Yo cité a personas al juzgado de paz para que se arreglara la situación, porque esto no llegó ni a nivel de fiscalía ni a nivel judicial, porque no había ninguna prueba. Dijeron que están cansados de las amenazas y ataques en redes sociales. Se trata de la esposa y del candidato a alcalde por el PCN en el municipio de Jocoro, Murazán. Ambos llegaron hasta la sede fiscal de San Miguel para interponer una denuncia y que se investiguen posibles delitos. Es para interponer una denuncia en contra de seis páginas de redes sociales y cuatro personas que han publicado noticias falsas en contra de mi persona. Quiero decirles que estas noticias han causado perjuicio en mi familia, en mi esposo, mis hijos. He recibido amenazas a muerte, han llegado drones a mi casa a filmar, he recibido amenazas frente a mi casa y, pues, por lo tanto, considero que ha sido un agravio a mi persona. Todo inicia porque la familia fue acusada de ser responsable de haber provocado la muerte de un indigente que resultó con graves quemaduras hace cuatro años. La familia se desvínculó de esas acusaciones y dijeron que del caso lo resolvieron en el juzgado de paz del municipio, pero por motivaciones políticas, los ataques y amenazas han continuado en redes sociales. Esta es la disculpa de la familiar. Ella hizo la publicación en ese entonces pidiendo ayuda para el señor. A raíz de esta publicación, personas inescrupulosas dijeron que era mi persona. Como ven, esta foto fue tomada en un portón celeste. En ese entonces, mi casa estaba pintada de celeste, pero era diferente. Por lo tanto, muchas personas llegaron a decir expresiones muy fuertes de mí y este asunto hace cuatro años ya estaba resuelto. En esta, se resolvió a nivel de Jocoro, pero en esta, de donde yo vivo, pero en esta ocasión yo no puedo permitir más ataques a mi persona. Gerber Flores, candidato a alcalde por dicho municipio, dijo que esta es una campaña sucia montada en su contra y de su familia. Mi nombre completo dicen que soy el candidato y además sacan fotos de mi perfil, de mi Facebook privado y las han publicado. Entonces, el llamado es en dos sentidos. Primero, que ya no dañemos a la mujer solo porque es mujer. Las mujeres pueden defenderse y eso es lo que ella está haciendo ahorita. Y el segundo es, ya dejemos esa campaña sucia. Para ganar se necesitan propuestas, se necesitan plantear, resolver los problemas del municipio. La denuncia fue recibida en la sede fiscal de San Miguel y será el Ministerio Público quien determine si hay delitos que investigar o no en este caso. Con imágenes de Saúl Morales, Fidel Hernández, Noticiero TVM.